Cada sábado tiene grandes, grandes propuestas y el día de hoy no es la excepción, mi querida amiga Diana y su servidor Juan Pablo Zárate en esta sección en donde tenemos una gran invitada, nuestra querida amiga actriz Viridiana Montiagudo. Amiga, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy nos viene a presentar uno de sus espectáculos que está teniendo un éxito, nos habla de su segunda temporada de una puesta en escena que se llama El Regreso, es un espectáculo de cabaret en donde ella es la actriz, la escritora y ya nos platicará de su obra, ¿cómo se va a desarrollar esta segunda temporada? Porque la primera fue un éxito. Sí, muchas gracias. Pues bueno, el espectáculo se llama Lucrecia en El Regreso. Bueno, Lucrecia tiene como muchas aventuras, pero ahorita es Lucrecia en El Regreso. Y sí, estamos en nuestra segunda temporada, este dos mil veintidós, en el Foro Shakespeare. Entramos dentro del Festival de Monólogos de Recio, lo que fue todo el mes de marzo y abril, Siete Funciones. Nos fue muy bien, gracias a Dios. Y pues el Foro Shakespeare nos invitó a poder continuar con una larga temporada, gracias a Dios también, que estrenamos en agosto a noviembre. Y pues estamos muy contentos, porque además, gracias a todo esto que estamos trabajando, hemos recibido la nominación como Mejor Espectáculo de Cabaret por parte de la ACPT. Y pues esto nos tiene sumamente contentos, porque ha sido una labor para pedir un teatro de mucho trabajo. Y Lucrecia es un personaje que es entrañable, con el cual pues desde nació hace seis años. Y te puedo decir que hasta ahorita está, estamos ahora sí que viendo pues todos los frutos del trabajo que hemos estado haciendo durante cada año, ¿no? Y que aparte que pues hubo la pandemia, fue un para el arte, fue una pausa enorme. Y pues ahorita regresamos con todo. Oye, y cuéntanos un poquito, ¿cómo surge Lucrecia? Ay, pues mira, es algo que es muy inquietante para todos. Fíjate que Lucrecia nace a partir de una experiencia, pues sí lo voy a compartir, una experiencia amorosa que tuve. Bueno, ahora sí que uno cuando, cuando tiene a esos seres, así, al exnovio, a esa persona que siempre extrañas, o que generalmente uno pone en altar a esa idea de que a lo mejor él fue el gran amor de tu vida. Y cuando regresa y te dice, bueno, porque siempre sí, que tú siempre has sido como mi gran amor, uno dice, ahora qué responsabilidad, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿A quién voy a extrañar? ¿A quién finalmente pues sí me quiere? Y pues a veces a uno le gusta estar en el lugar del rechazo, ¿no? Es como más cómodo ponerse en el lugar del placer, del goce. Y pues aquí cuando realmente pues te dice que siempre sí, pues es una cuestión de, oye, ¿ahora qué hago? Y eso nació a partir de esta experiencia, ¿no? Finalmente pues yo dije, ay, ¿qué voy a hacer, no? Y le platicaba a mi maestro Fernando Martínez Monroy, que en paz descansé, que crees que vino y que no sé qué, y qué voy a hacer. Y pues ya, bueno, ya finalmente pues el otro ya se casó y tal. Pero, ajá, sí, sí, claro. No, 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 ya, ya. Te libraste, te libraste. Sí, pero nada pasan las cosas, ¿no? Yo creo, y gracias a Dios, gracias a Dios sí. Porque cuando yo obviamente estaba llorando de, ah, porque obviamente había un placer de, ay, llorando y tal, ¿qué voy a hacer, no? Y se va a casar. Pero cuando mi maestro me dijo, pues escríbelo, y pues lo escribí, y nació Lucrecia. Pero uno dice, ay, voy a escribir una novela, porque mi historia, porque siempre nosotros decimos, ¿qué no? Espera que te cuente mi historia, ¿no? Porque la mía es más triste. Nació una comedia de cabaret, nació Lucrecia, porque obviamente están estas canciones de los ochentas, de sin él, ese ya más que yo, y uno se pone en ese lugar, ¿no? Y entonces Lucrecia se pone en esta dinámica de, ahora, ¿quién voy a extrañar? ¿Qué voy a pasar cuando él regresó? Entonces, por eso se llama así, espectáculo, y nació esta comedia de cabaret. Pues sí, en efecto, Viridiana tiene una propuesta, ya nos lo está comentando, es una puesta en escena, en donde nos comenta también, juega mucho la improvisación, pero la historia, la historia es de aquella mujer que sufre, y le gusta sufrir, y vive todo el tiempo sufriendo, pero de una manera cómica, y por eso el foro Shakespeare le abre sus puertas para una segunda temporada. Yo quiero, no quiero dejar de lado el crédito que está recibiendo esta puesta en escena, y los invitamos a que vayan a partir de este mes de, bueno, ya empezó la primera. Ya empezó, estoy todos los jueves a las ocho y media. Jueves, todos los jueves a las ocho y media, dice, como resultado de nuestra exitosa primera temporada, este espectáculo ha sido nominado por la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales al premio por el mejor espectáculo de cabaret 2022. Ya se imaginarán de qué calibre de obra estamos platicando. Y pues, querida Yanota. Y pues, bueno, ahorita vamos a presentarles un pequeño video, donde hacemos el trabajo de nuestra invitada. Siguiendo nuestro reportaje sobre los sitios de la Ciudad de México, nos encontramos en uno de esos muchos mercados que... ¿Otra vez ella? ¿Pero qué hace aquí? Aquí fue donde descubrimos que nuestra voluminosa amiga llamada Lucrecia estaba un poco perdida en su trayecto. Seguro aquí es donde venden el chorizo. Esto me lo ubico perfecto. ¿Qué haces? Me haces chicharrones, por favor. Estoy muy largo. ¡Chach! ¡Ay, mira! ¿Qué es chicharrón? Yo también traigo chicharrón. ¡Ay, me está chimblando! Viendole en ese estado, uno de nuestros camarógrafos en sitio intentó ayudarla Señorita, espera, espera señorita No, es que tengo que ir por el sector Espera, espera señorita 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 No, por favor Sin embargo, se le escapó antes de eso ¿Por qué la cojo señorita? Ay, porque voy a presentarme en un teatro Voy hasta el Foro Shakespeare, ¿es por aquí el Foro Shakespeare? Ay no, porque no me voy a olvidar No, no es por aquí Uy, que pena Bueno, esperemos pueda ubicarse eventualmente y así llegar a su destino algún día Lucrecia Se ve que es divertidísima Y pues bueno Dinos, venta de boletos ¿Dónde los podemos adquirir? ¿Tus redes sociales? Claro que sí Los invito a que vengan a ver Lucrecia en el regreso Espectacle de Cabaret de Viridiana Monteagudo Dirección de Fernando Martínez Monroy Esteban Montes Miranda Estamos en el Foro Shakespeare Todos los jueves a las 8.30 de la noche En el Espacio Urgente 2 Los boletos los pueden conseguir en taquilla O bien también está en la página El link del Foro Shakespeare Pero también pueden escribirnos a redes sociales Porque si viene este programa Y dicen que vieron a Lucrecia aquí en Orbe Network Les vamos a ofrecer descuentos Sí Síganos en redes sociales En Facebook Estamos como Aperon Teatro También en Instagram como Aperon Teatro AC O pueden seguirme a mí Viridiana Monteagudo Donde van a conocer Van a ver un poco más de lo que De la vida de Lucrecia En TikTok también Ahí anda haciendo de las suyas Y pues los invitamos a todos A que vengan a vernos Está en la calle de Zamora 7 Ahí en la colonia Condesa Muy cerca de Metro Chapotepec Quiero que le rindas un homenaje Muy especial a tu director Y a quien realmente Tiene mucho que ver En esta forma de interpretar O de más bien La óptica con la que vio tu sufrimiento Y que escribiste Yo creo que todo lo que malo que nos pasa Si lo vemos con una óptica Y sacamos lo positivo Esta obra te está dando mucho Gracias a esa experiencia de vida ¿Sí o no? Híjole Ay Qué bonito Sí La verdad que él Pues sin duda fue mi gran cómplice Fue no solo mi director También fue mi amigo Mi maestro Y obviamente Pues esta fue Es algo muy importante Porque qué bueno que lo mencionas Aparte de que me hace suena dramaturgia Él me propuso dirigirme Esta fue su última obra Que dirigió Y que estrenó en vida En el 2018 Estrenamos ahí en Aperón Teatro Y pues claro que es Renderle un gran homenaje Porque Él ha sido un maestro De los maestros más importantes De teatro aquí en México Quien haya tenido oportunidad De tomar clases con él Estaba por cumplir ya 34 años Como docente Y siempre Siempre dejaba esa huella ¿No? Entonces cuando Nos decía Él le daba mucho gusto Estas cosas De impulsarte Y ver que ya Materializabas algo Y que él te asesoraba Y que lo siguieras Lo escucharas Sucede esto Entonces sin duda Por supuesto esto Es un gran homenaje Hacia él Y que estoy eternamente agradecida Para Así que no No me va a bastar Todo lo que tengo Que agradecerle Y como tú dices Como de una experiencia Que a lo mejor Muchas veces uno Se queda ahí O uno prefiere Anclarse en el sufrir A llevarlo a algo hermoso Que es el trabajo artístico Una maravilla Pues muchísimas gracias Muchas gracias Viridiana Por haber estado Gracias a ustedes Y pues bueno amigos Seguimos con el programa Y pasamos al otro lado Del estudio Con La Mariposa que Canta Eso